Encuentro informa Autorizan presupuesto de 67 mil millones de pesos para 2018 Los diputados locales no solo fueron en contra del recorte a los gastos de por 150 millones de pesos propuesto por el gobernador sino que se despacharon con la cuchara grande y se autorizaron un presupuesto de 680 millones de pesos para el próximo año Tal monto es 14 veces más de lo que recibirá el Hospital de la Niñez Oaxaqueña El Congreso dio luz verde a las estimaciones recaudatorias de la Secretaría de Finanzas pero realizó otros ajustes como un incremento sin precedente de 289 millones de pesos a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado ¿Podría Fiscalía solicitar orden de aprehensión contra Gabino Cue? El órgano autónomo tiene la obligación de presentar ante las autoridades judiciales al exgobernador oaxaqueño para que sea procesado y sentenciado conforme a derecho siempre y cuando existan elementos que lo vinculen con algunos de los actos de corrupción que le han imputado públicamente En la actualidad existen más de 100 carpetas de investigación en contra de funcionarios de la anterior administración que podrían derivar en el arresto del ex titular del Poder Ejecutivo Así lo sostuvo el fiscal Rubén Vasconcelos en entrevista con Encuentro Sabatino Llama a Iglesia a no caer en la desesperanza El arzobispo de Oaxaca de Antequera, José Luis Chávez Botello llamó a la ciudadanía a ocupar las festividades navideñas para erradicar desde el corazón egoísmos, prejuicios, resentimientos y agresividad que tanta división y daños han causado tanto al país como a la entidad Obligan a estados a crear banco de datos de agresores de mujeres El Senado agregó tres artículos transitorios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que ordena a las entidades federativas conformar una base de datos con el Registro de Individuos Violentos contra Mujeres con el fin de intercambiar información interinstitucional para su investigación y localización inmediata y eficientar con ello los trabajos de investigación sobre feminicidios y trata de personas Encuentro informó